Jornada Play sigue trabajando en esta cuarentena y abordando temas que le interesan a la gente y uno tiene que ver con la expectativa por lo que será la temporada de verano en los principales balnearios de nuestra provincia como lo es Playa Unión y además de preparar todo un protocolo para el ingreso a la playa también es muy importante pensar en lo que será los protocolos que van a implementar el cuerpo de guardavidas para que los bañeros puedan disfrutar y con la mayor seguridad ¿Cómo va a ser la seguridad y el trabajo, Rodrigo, de los guardavidas este verano en Playa Unión en el marco de toda esta situación que estamos pasando? 100% no tenemos la certeza de cómo va a ser, somos un equipo que pretendemos enfocarnos en lo diferente que va a ser esta temporada y decidimos presentar un proyecto integral donde de alguna manera mostramos una forma de trabajar este verano que va a cambiar totalmente la metodología de trabajo y principalmente esto queremos volcárselo a todo el cuerpo de guardavidas y podemos trabajar bien alineados ¿Cuáles serían los ítems más importantes que tiene este proyecto integral que ustedes presentaron, Rodrigo? Bueno, primero es un proyecto con una metodología totalmente diferente a las demás, a los años anteriores porque cambia la vestimenta, cambia la forma de dirigirnos a los bañistas, cambia la forma de hacer un rescate cambia la forma de hacer primeros auxilios, aparte de la metodología de trabajo tenemos un protocolo COVID que presentamos como equipo también presentamos un flujograma donde hablamos de la forma de entrada y salida de los vehículos de emergencia según lo que el municipio tenga pensado hacer en la primer fila, porque eso es muy importante ellos decían en algún momento que pensaban cerrar todo lo que es la calle Rawson para hacer la peatonal Bien, nosotros siempre pensando en la seguridad, tenemos que pensar en cómo poder pasar los vehículos de emergencia en caso que suceda algo en esa zona Una persona que ingrese al agua, que necesite ser rescatada, que necesite que se le aplique el RCP ¿Cómo se va a actuar en este caso en materia de COVID con toda esta situación? Veníamos haciendo que la persona que necesitaba ser asistida con RCP se hacía la respiración boca a boca ahora eso se deja de lado y se le hace solamente compresiones Lo ideal es que el compañero que saca a la persona del agua ya la esté esperando otro grupo afuera Son unas medidas de seguridad, usan unas batas, guantes, anteojos y ahí se hacen cargo de esa persona La asisten, le hacen los primeros auxilios, le hacen RCP si es necesario y los otros guardavidas se van a desinfectar Le pregunto a Fabricio también cómo va a ser el trabajo del Timonel Vos que estás a cargo, que has pasado por esta función, ¿en qué va a cambiar en el marco de este proyecto, Fabricio? El traslado del semirrigido lo hacemos a fuerza, a tracción de la sangre Es decir, para bajarlo y subirlo tenemos una costa con un terreno algo dificultoso para trasladarlo Y necesitamos de muchos guardavidas, entonces ahí estaríamos aumentando el riesgo Además, estamos moviendo un semirrigido en donde el material es muy propenso para el virus Es decir, sugerimos la instalación de un malacate para poder subir y bajarlo O de algún elemento mecánico como es un cuatrio o alguna camioneta que se pueda disponer Porque por lo menos necesitamos 6 guardavidas para subir El semirrigido lo vamos a tener que señalizar por lo menos 3 metros a la redonda Para que la gente no se acerque porque muchas veces, y es normal que los chicos quieran venir, sacarse fotos, subir ¿Vamos a poder bajar tranquilos a la costa? ¿Confías en el vecino? ¿En la gente que tiene ganas de disfrutar del aire libre y de hacer playa? Sí, 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 yo confío Es decir, hemos tenido que cambiar un montón de hábitos Es difícil decirle a los chicos No podés jugar a la pelota, no vas a poder jugar en grupos, en la costa Va a ser difícil y vamos a necesitar la responsabilidad primero de los padres Y de todos los bañistas que tenemos que aprender a vivir con esto A aceptar las normas de convivencia para que el verano lo podamos disfrutar entre todos Con el mínimo de los riesgos Lo primero que me viene a la mente es preguntarme ¿Vamos a tener que bajar a la playa con barbijo? ¿Hasta cuántos nos vamos a poder juntar en una sombrilla, en un paraviento a charlar? Porque ya ni siquiera el mate vamos a poder compartir Cada uno va a tener que ir con su equipo, ¿no? Por ahí lo que nosotros estuvimos haciendo a lo largo del año Fue investigar cómo estaban trabajando en Europa y en Estados Unidos Que ellos ya, digamos, ya tienen la temporada avanzada En algunos lugares prácticamente está finalizando la temporada En base a los protocolos que ellos fueron utilizando Nosotros tratamos de presentar una mejora y adaptarlos a nuestra playa Por ejemplo, en España lo que afirman es que el agua salada desactiva el virus Y que la luz y la arena reducen el contagio O la chance de contagio A los bañistas y al personal le ordenan el uso de mascarilla El distanciamiento social y la desinfección de las manos Portugal exige una distancia de 3 metros entre sombrilla y sombrilla Obviamente en la sombrilla del grupo familiar Ellos desarrollaron una aplicación que indica el nivel de ocupación de la playa Por ejemplo, el tema de la torpeda tiene que ser personal El tema de comunicación personal Bueno, el uso de megáfono El hecho de que no hay que abusar del uso del megáfono Porque si no la gente deja de prestar atención Creemos que es bastante importante que se arranque a capacitar lo antes posible Muchísimas gracias para todo el equipo Y ojalá que nos podamos encontrar pronto Un choque de codo, chicos Gracias 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 Gracias